La noticia a continuación es una noticia muy triste, ya que se confirmó la muerte del portero turco Amet Ayut con 28 años de edad en el terrible terremoto en Turquía y Siria, lo que afectó a los porteros Keylor Navas y Dibu Martínez. El mundo entero se estremeció ante el terrible terremoto que afectó a Siria y Turquía donde se habla de alrededor de 28,000 falecidos y más de 50,000 heridos hasta la fecha. Mientras tanto, en el lugar están haciendo labores de rescate para salvar la máxima cantidad de personas posibles antes de que pasen las 72 horas desde que ocurrió este hecho, lo que reduciría las probabilidades de seguir encontrando gente con vida. Les comento que lamentablemente fue encontrado bajo escombros el cuerpo sin vida del portero Amet Ayut quien pertenece al Club Malaga Sports y se estima que junto a él pudieron falecer alrededor de unas 30 personas más. Esto habría afectado fuertemente a Keylor Navas al pensar que un compañero faleció de esa manera tan trágica y cruel. Asimismo, Dibu Martínez se pronunció al respecto. Es demasiado triste esta situación. Solo puedo mandarle mi pésame a todas las familias afectadas. Fuertes momentos que atraviesa el deporte mundial y grandes los dos porteros que para mí son los mejores del mundo. Por lo tanto, quiero pedir que dejen comentarios de apoyo para la familia de Amet Ayut. Compartan y den me gusta a este video en respaldo de pedir ayuda por la situación que se está produciendo en Turquía. Suscríbanse para estar al tanto de más noticias como estas. Los quiero.